Hola amigos como están bienvenidos a un nuevo video de mi canal el día de hoy les traigo un nuevo video de Forne en cual vamos nosotros a hablar el día de hoy que ya se filtró lo que es todo lo que nosotros vamos a tener dentro de lo que es la temporada 5 capítulo 4 de Forne Así es nosotros vamos a estar viendo todo lo que es este nuevo contenido que se ha dado a conocer que nosotros vamos a tener en lo que es en la siguiente temporada y cuánto tiempo va a estar durando lo que es esta siguiente temporada Y algo relacionado también a lo que es el mapa o la isla que nosotros vamos a tener dentro de lo que es la temporada 5 de Forne Antes de empezar este video quiero invitar a suscribirte al canal, compartir contenido y recuerda activar las notificaciones para que te avise todos los nuevos videos que estamos subiendo día a día aquí en el canal Como una serie de recompensas, modo lo que es historia y muchas cosas más que estamos compartiendo así que activa las notificaciones para que te avise todos esos nuevos videos que estamos compartiendo día a día aquí en el canal En cual nosotros tenemos ya lo que es la llegada de lo que es la temporada 5 confirmado que es de Forne y en cual esto va a estar dando a contar lo que es una historia de lo que es de Forne Ya que al final de lo que es la temporada 4 del capítulo 4 de Forne vamos nosotros a tener un mini evento en cual este mini evento se va a estar activando lo que es la máquina del tiempo de lo que es de Kado Así es esta nueva máquina en cual nosotros vamos a tener una fecha que devolver al 2018 y esta máquina nos va a estar llevando a lo que es a un tiempo atrás Este tiempo atrás que nosotros vamos a tener de lo que es del pasado pues nosotros vamos a regresar a lo que es el capítulo 1 Ya se ha dado a conocer que nosotros vamos a estar regresando a una versión del capítulo 1 en cual se lo llaman volver a casa Entonces al momento que ya nosotros regresemos a lo que es a volver a casa pues nosotros vamos a tener lo que es un reinicio de historia para lo que es el siguiente capítulo Esto quiere decir que nosotros vamos a estar regresando a lo que es a la isla de lo que es del capítulo 1 de Forne Puede que nosotros encontremos lo que es un mapa lleno de lavas al lado del volcán y muchas cosas más que nosotros podemos encontrarlo Porque lo que sería lleno de lava ya que se ha dado a conocer que lo que es el siguiente pack de inicio de la temporada 5 capítulo 4 de Forne Nosotros vamos a tener lo que es un skin que está todo formado con algo de lava y lo que es volcánico que nosotros podemos ver Entonces esto hace referencia a que nosotros vamos a tener lo que es esta temporada todo lo que es relacionado a lo que es lava y volcán Que nosotros vamos a tener lo que es en el mapa del capítulo 1 Entonces ahí estaríamos nosotros regresando que posiblemente nosotros veamos un mapa que esté algo destrozado por lava y volcán Que nosotros vayamos a ver y todo eso que ya va a estar reiniciando lo que es la historia de Forne Y en cual nosotros esto va a estar solo durando un mes que nosotros vamos a estar en ese mapa Ese mes que nosotros vamos a estar vamos nosotros a empezar una nueva historia para lo que es el siguiente capítulo de Forne En cual dicen que va a ser increíble lo que es el siguiente capítulo Como ya he dado a conocer anteriormente en mis videos lo que se filtró del capítulo 5 Después de nosotros vamos a tener algo muy increíble como nosotros vamos a tener lo que es el modo carreras Vamos a tener nosotros diferentes ángulos de visión de lo que es la cámara de jugabilidad como modo primera persona También nosotros vamos a tener varios pases de batalla También se ha dicho que nosotros posiblemente en lo que es en este capítulo 1 o la temporada 5 de Forne Estés regresando un tipo como pack de lo que sean algunas skins muy antiguas que nosotros tenemos de algunos de pase de batalla anteriormente Pero eso es una teoría algo que se ha compartido no está nada confirmado Que sea verdad lo que es o que se ha compartido Que estés regresando lo que son como pack de algunas skins del pase de batalla de primer capítulo Pero no sabemos nosotros si sea real lo que es eso Puede que sí estés regresando algunas skins del pase de batalla del capítulo 1 en lo que es en la tienda de Fortnite Pero nosotros todavía no sabemos si sea real lo que es esa parte que estés incluyendo lo que es en Fortnite Ya que va a tener todo relacionado al capítulo 1 Posiblemente estés regresando algunas de estas skins dentro de lo que es en la tienda Pero dicen que sería en forma de pack que nosotros vamos a tener de lo que sería como pase de batalla O la skin del pase de batalla anteriormente He visto que algunos juegos han hecho así que cuando regresan a una temporada anterior Ponen lo que son los packs de lo que es pase de batalla de algunas temporadas anteriores Pero no creo que Forne lo haga así o tal vez sí Pues nosotros no lo sabemos Pero desee tal vez poniendo algunas de las skins del pase de batalla O algún pase de batalla de lo que sea del capítulo 1 Tal vez alguien lo quiera tener Pero eso es lo que se ha dado a conocer Eso es una teoría Es algo que se ha dado así a compartir en la comunidad Que no sabemos si es real O simplemente lo que se ha dado a comentar dentro de lo que es en la comunidad de Forne Ahí nosotros estaríamos viendo lo que es todo esto que se ha estado dando a conocer De la temporada 5 de lo que es de Forne Repito va a estar solo durante un mes Que nosotros vamos a estar regresando al capítulo 1 Y nosotros vayamos a estar viendo todo relacionado a lo que es lava y volcán Dentro de lo que es esta temporada 5 Y así ya nosotros iniciar para lo que nosotros es una nueva historia Reinicio de historia A lo que es en el capítulo 5 de Forne Que sería un nuevo mapa, una nueva isla Que nosotros vamos a estar viendo Y podrían nosotros ver algunos personajes que van a estar regresando Como Midas También la que es Dr. Slone Y otros personajes más como Jonesy Que nosotros estaríamos viendo Que va a estar pasando todo esto Que va a ser un evento muy bueno Al final de lo que es la temporada 5 De lo que es de Forne Eso se ha dado a conocer por ahora Todo lo que nosotros tenemos relacionado a lo que es la temporada 5 Y el capítulo 4 de Forne Eso les quería compartir Si te gustó este video recuerda que puedes apoyar al canal escribiendo Utilizando el código de creador Martínez JLR En cual ayuda un montón Te dejo mi código de creador aquí abajo En lo que es en la inscripción Si en caso quieres apoyarme Ayúdame llegar a las 100 personitas que tengan escrito mi código de creador Cada mes Sería increíble poder llegar a esa meta Si ustedes tienen alguna teoría Algún digamos filtración O algún dato importante de lo que es la temporada 5 Dejen saber en los comentarios que les estaré leyendo Todos los que ustedes tengan relacionado a esta nueva temporada Que nosotros vamos a tener También te invito a unirte a la familia de miembros del canal En cual es su tipo de suscripción Como existe en otras plataformas Si en caso quieres apoyarme Te dejo aquí un enlace en la inscripción Y al lado del botón de suscribirte Hay un botón de color azul que dice unirme Ahí puedes unirte Verificar todos los beneficios Y aparte me ayuda a seguirles teniendo más contenido diariamente Muchas gracias por el apoyo Aquí te dejo también mis redes sociales Si en caso quieres seguirme en alguna Recuerda activar las notificaciones para más contenido Y aquí te dejo algunos videos recomendados Si en caso te interesa